¿Qué les parece si escuchamos las palabras de Julieta Díaz? ...de reparto gana el Martín Pierro... ¡Julieta Díaz! Julieta Díaz en terapia, tercera temporada TV Pública. Una alegría muy grande e inesperada, porque la verdad que no se esperaba, pero bueno, el equipo de terapia me ayudó un montón, pudimos trabajar muy bien, así que este es un premio para todo el equipo. ¡Felicitaciones! Ahí está, ella lo dijo, es un premio para todo el equipo. Se sorprendió en serio, ¿no? La cara como que no se lo esperó. Estaba sorprendida, viste que algunos dicen, bueno, qué lindo, y ya estaban a recibir el premio. Ella estaba realmente sorprendida, no lo esperaba. Y eso es lo bueno, la espontaneidad de ganar el premio.